El Pueblo Santo El Pueblo Santo El Pueblo Santo El Pueblo de Dios se contamina y necesitamos hoy en este día determinarnos como creyentes a que Dios vamos a servir si al Dios de los amorreos al Dios de los paganos al Dios de los mundanos o al Dios Santo que es Jehová de los ejércitos hay una invitación de parte de Dios para todos los que estamos aquí para vivir una vida digna para vivir una vida santa guardarnos de pecado guardarnos en toda área de nuestra vida nuestros ojos, nuestra lengua todo nuestro ser debe ser guardado intachable, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Dios había sacado a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto y con un motivo especial lo sacó, con el motivo de adorarle el pueblo no entendió el propósito principal porque ese pueblo había sido creado muchos de nosotros no entendemos el propósito principal de Dios que Él nos crió para adorarlo Él nos crió para bendecirlo y nos crió para depender completamente de Él tristemente el pueblo no entendió como hoy no entiende los propósitos y estatutos de Dios que Él ha puesto en los corazones de nosotros para que nosotros vivamos en un orden que Dios nos ha estipulado y este pueblo llamado Israel es un pueblo que se caracteriza por la dureza de un corazón por una memoria que no retenía precisamente lo que Dios había hecho había hecho con ellos y hoy quiero decirle una cosa y en el Salmo 106 y Salmo 107 nos recuerda de cómo Dios sacó al pueblo de la esclavitud y cómo tan pronto se volvían a los ídolos cómo tan pronto se volvían a renegar inclusive de Dios y Dios tenía que tratar con el pueblo y una cosa que nos debe llamar la atención es esta Dios no se interesa en destruir al hombre porque el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios pero los que nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en contra de Dios y en contra de lo que está establecido y cuando una ley se viola es lógico que tenemos que pagar resultados tenemos que pagar consecuencias hay resultados por causa de la desobediencia Dios quería que ese pueblo fuera un pueblo diferente Dios quiere que nosotros como pueblo seamos un pueblo diferente Él tiene siempre lo mejor para nosotros la Biblia dice en Deuteronomio 28 dice que Él nos llama para ser cabeza la Biblia dice que Él nos llama para estar al frente y no estar en la cola Él nos llama para ser un pueblo santo diferente un pueblo que hable diferente un pueblo que vista diferente un pueblo que se resalte en medio de una sociedad corrupta en medio de una sociedad violenta en medio de una sociedad que no tiene valores por eso Dios nos ha llamado de la esclavitud el diablo a muchos de nosotros nos tenía esclavizado el diablo a muchos de nosotros nos tenía en la pornografía nos tenía en el vicio nos tenía en el alcoholismo y nos sacó Dios para qué para hacerle un pueblo santo para hacerle un pueblo diferente que no caigamos en la inmundicia que no caigamos en la inmundanalidad que no caigamos en lo de siempre en lo que hace el montón en lo que hace el montón siempre está desagradando a Dios por eso hoy el Señor te recuerda nuevamente acuérdate que eres un pueblo santo acuérdate de que tienes una lengua para que yo he creado para que me alabes mi nombre no para que la utilices con un propósito diferente el Señor dice acuérdate porque yo he ordenado decretos yo los he puesto en tu corazón quiero que los guardes en lo más profundo de ti ¿qué pasa cuando una persona no guarda los decretos de Dios en el corazón? simplemente se pierde el temor y empieza a hacer cosas deliberadamente empieza a hacer cosas sin temor empieza a hacer cosas que paulatinamente lo que van trayendo es consecuencias desagradables y como al último viene la muerte y Dios no quiere la muerte de sus hijos Dios no quiere la muerte de los hombres Dios no quiere la muerte de los seres humanos porque el amor de Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento que aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que dejemos de hacer las cosas que no le agradan a Él ¿cuáles cosas son las que no le agradan a Él? cuando nosotros no tenemos el tiempo para Dios cuando nosotros estamos afanados en todo dice la Biblia que eso es desechar a Dios es ponerlo a Dios en el momento en que hay cuando te necesite hay cuando tenga chanza y Dios tiene que ser tu prioridad no debe ser el fútbol no debe ser el matrimonio no debe ser tu prioridad no deben ser tus hijos no debe ser la iglesia debe ser Dios simplemente tenemos que entender que a Dios le interesa que estemos desarrollando dentro de nosotros una madurez que estemos creciendo en el conocimiento de Él para saber las prioridades que Él quiere que nosotros empecemos a desarrollar y podamos con responsabilidad darle buenas cuentas la pregunta en este día para todos si hoy murieras si hoy vinieron a pedirte tu vida ¿estás listo para decir yo si me voy contigo Señor? yo creo que la mayoría de nosotros los que estamos aquí tendríamos problemas para responder esa pregunta por eso hoy el mensaje es para que empecemos a desarrollar en nosotros pues esa persona santa esa persona alejada de la sociedad alejada de la sociedad inclusivemente que no da la gloria a Dios tenemos en este día un reto de parte de Dios dice acuérdate que yo soy fiel y el que guarda mis mandamientos yo voy a premiarlo pero aquel que se jacta de que Dios no lo vea aquel que se jacta de que Dios no lo escucha aquel que se jacta de que al cabo Dios me entiende tenga mucho cuidado porque la Biblia dice que Él dará el pago conforme a lo que se siembra no os engañéis lo que el hombre sembrare eso también segará hay que reconocer pues que hemos sido llamados con el propósito de serle un pueblo santo a Dios hay que reconocer pues que hemos sido escogidos de la inundicia de la sociedad para ser diferentes y se puede hacer diferente en tus propias fuerzas no lo haces con la moralidad natural no lo vas a hacer porque no son los morales los que heredan el reino de Dios son los que han recibido Jesús como Señor y Salvador si en este día alguno de ustedes como jugadores de los equipos que participaron dentro del campo si en este día alguno de ustedes está pensando que por sus buenas actitudes por no decir disparates o porque no tomas o no fumas te dedicas al fútbol simplemente tú piensas que eso agrada a Dios si agrada a Dios porque estás ausente del vicio ausente de todas estas cosas que son mundanas pero Dios quiere algo más quiere que le des el tiempo quiere que le des la prioridad porque a lo mejor la prioridad en ti la prioridad en nosotros muchas veces es el dinero es el juego son los estudios son otras cosas y Dios en este día te hace un rato y te dice un reto y te dice yo te he llamado para que seas mi pueblo y mi pueblo debe reunir requisitos importantes e indispensables y para ser ese pueblo de Dios primeramente necesitamos reconocer que somos pecadores segundo tenemos que alejarnos del pecado si después de haber confesado lógicamente que hemos fallado a Dios tercero vivir una vida apartada completamente y dedicada para él y tenerlo a Dios como la prioridad número uno de tu vida si en alguno de estos puntos tú no tienes no estás haciéndolo necesitas tener un encuentro con Jesús necesitas que Jesucristo entre a tu corazón para que empieces a cambiar la lista de tus prioridades y que sea el número uno en tu vida y entonces puedes ser pueblo de Dios no es por herencia no porque naciste en un hogar cristiano es que eres cristiano no porque hayas nacido dentro de un ámbito en donde se cante en donde se alabe tú automáticamente heredas el cristianismo no la Biblia dice de cierto de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para heredar para ver para entrar al reino de los cielos hoy te invito para que ahí donde estés y aquí donde estamos muchachos si alguno de ustedes tiene un concepto diferente a los conceptos que Dios nos ha establecido para llevarlos a cabo entonces es tiempo de meditar y decirle a Dios Señor ciertamente tenía otro concepto con respecto a la vida tenía otro concepto con respecto al cristianismo pero hoy Señor estoy delante de tu presencia te acepto como mi Señor y Salvador porque no cierras tus ojos la Biblia dice que lo suyo viene y lo suyo no le rechazaron lo suyo le rechazaron pero a todo aquel que le recibe y cree en su nombre le da la potestad el derecho de ser hijo de Dios no tengas el concepto de que todos somos hijos de Dios ey tú que me estás viendo ahí en la televisión hay una equivocación muy grande no todos somos hijos de Dios todos somos creación de Dios los hijos de Dios tienen que recibir a Jesús como Señor y Salvador y vivir como Él diga y entonces al nacer de nuevo es cuando Él te da la autoridad la carta a poder de ser llamado hijo de Dios así lo dice Juan capítulo 1 verso 11 y 12 los que no han nacido de carne sino de qué del Espíritu Santo entonces por favor cierre sus ojos y dígale Señor en este día reconozco que soy un pecador vengo delante de ti perdona mis pecados Señor te acepto como Rey y Señor de mi vida ayúdame Dios porque quiero que mi vida cambie quiero ser un pueblo tuyo quiero ser ese pueblo que tú dices ayúdame a vestirme de santidad apartarme del pecado hablar ordenadamente Señor a pensar como quieres que pensemos con la mente de Cristo y hacer tu voluntad porque el hacer tu voluntad es del agrado tuyo Señor muchas gracias porque sé que mi nombre hoy estará escrito en el libro de la vida ayúdame pues a hacerte fiel en el nombre precioso de Jesucristo mira si tú rechazas a Jesucristo como leíamos aquí no solamente hay un castigo natural por la violación de la palabra y de las leyes que Dios ha establecido sino que después cuando vengan a pedir tu alma cuando vengan a decir que es tiempo de que te vayas hay un lugar llamado infierno que aunque es muy debatido y aunque es muy peleado hay un lugar que está destinado solamente para Satanás y aquellos desobedientes aquellos que han rechazado Jesucristo si no tienes a Jesús yo quiero decirte que Jesús te puede librar si lo aceptaste en esta noche tu nombre está escrito en el libro de la vida apártate del pecado y vive una vida en orden para que puedas ser el pueblo de Dios Dios te bendiga soy el pastor Miguel Barragán y gracias están los teléfonos abajo de tu pantalla para que puedas llamarnos y con gusto van a orar por ti para que Cristo sea tu reino un aplauso al señor hermano que no te hagas que no te hagas yo no te hagas